Ya, ya lo sé. Esto ya ha mezclado. Sí, eso es el texto. ¿Cuál es? No, sé que tienes el texto. Es el de la más gorda que veas. Y de aquí tienes otro enchufe. Y de aquí necesito los cabos del pato. ¿Qué te habla, hijo de puta? ¿Qué te habla, Paul? ¿Qué te habla, Paul? Oye, ¿alguien ha pillado la botella de alcohol? Tu madre sí que es fea. Oye, Camilo. Tu madre sí que es fea. ¿Qué? Camilo, ¿dónde estás? ¿Druño? Pues se supone que es el de la novia. ¿Druño para ahora? ¿Druño para ahora? Y cuando hay el alcohol, mira a ver quién lo ve. Anda. ¿A mí? Mira, si hay la galleta. ¿Druño para ahí, tío? ¿Dónde? No sé. Es que no está ni. Está mal la verdad. ¿Druño para ahí? Sí. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.